Antes de escuchar su nombre Yo no sabía que era paz Yo no sabía que era gozo Mucho menos amor Pero llegó el momento en que entendí Que había alguien Que salvaría mi vida Y encontré el remedio Su nombre es Jesús Señor, confío en ti Cada momento Cada mañana puedo sentir Tu presencia en mí Mi anhelo es estar contigo Eternamente Y un día ser feliz Para siempre Señor, confío en ti Cada momento Cada mañana puedo sentir Tu presencia en mí Mi anhelo es estar contigo Eternamente Y un día ser feliz Para siempre Ayúdame Ayúdame Te necesito en mi vida Oh Dios Distrúyeme Distrúyeme Encamíname Llévame hasta el cielo Junto a ti Contigo 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 yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Enseñame a vivir para ti Y aprender a sufrir por ti sin mirar atrás Aunque mis pasos sean lentos Pero mi seguridad es que voy contigo Ayúdame, te necesito en mi vida, oh Dios Distrúyeme, encamíname Llévame hasta el cielo junto a ti Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir Contigo yo quiero vivir